de banda K probando el Stinger por tierras italianas es el único equipo que detecta la banda K la banda X y contra el láser después de 4.000 kilómetros por estas tierras he de deciros que coge el 100% de los radares que nos hemos encontrado tanto pistolas, como trípodes, como fijos, como coches escondidos es espectacular te permite una conducción muy relajada por cualquier parte europea es el único equipo que está certificado por la Comunidad Europea va brutal en este sistema yo llevo activado tanto los radares escondidos como los fijos como los radares láser los SPED son controles de policía esto es una caña va brutal va brutal no no Gracias por ver el video.